El tema que estamos trabajando es amortización servicio constante. Entonces tenemos acá la información inicial que dice Una motocicleta tiene un valor de 7 millones de pesos y se paga un plazo de un año con una tasa de interés del 1.4% mensual con cuotas viejas mensuales. El vendedor exige una cuota inicial de 500 mil pesos. Se pide por el sistema de amortización servicio constante hallar la cuota fija mensual, el pago total y los intereses totales. Entonces analicemos primero la información que nos dan. Nos dice que la motocicleta tiene un valor de 7 millones de pesos. Este es el valor total de lo que yo pienso adquirir. Pero ahí hay que tener algo en cuenta. Primero dicen el vendedor de exige una cuota inicial de 500 mil. Entonces, como dice ahí, lo identificaremos como cuota inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de nuestra deuda o el valor presente ya no es de 7 millones de pesos, sino que es de 6 millones 500 mil. ¿Listo? Este es el primer dato a tener en cuenta. Luego nos dice, con un plazo de un año, tiempo, un año, ya lo hemos identificado anteriormente, y una tasa de interés del 1.4% mensual. Cuando estamos trabajando en el celo, podemos dejar expresado así. Cuando estemos trabajando en una calculadora, yo siempre que les he recomendado, expresenlo en decimales. Entonces, recordemos que para convertir a decimales, ¿qué tenemos que hacer? Dividir 1.4 dividido 100. Y eso nos va a mostrar el número en decimales. Ahí estemos pendientes de que nuestra calculadora esté configurada para mostrar los decimales. Que depende de la calculadora que tengamos, las más usuales son las Casio. Hay dos formas. En una de ellas es presionar la tecla MUDE tres veces. MUDE, MUDE, MUDE. Cuando le damos la tercera vez MUDE, nos aparece la palabra FIS. Y al frente el número 1. Entonces ahí presionamos la tecla número 1. Y luego nos aparece algo que es 0 al 9. ¿Cuántos decimales queremos? Entonces cuando queremos identificar este tipo de decimales, le podemos poner 4 o 5. Miramos qué número nos dio. Y como personalmente no me gusta trabajar con los decimales tan visibles, simplemente otra vez doy MUDE, MUDE, MUDE. FIS que es 1. Y le digo 0 para que vuelva y oculte los decimales. Pero ¿qué me muestra el dato que yo necesito? La otra calculadora, ¿cómo funciona? Funciona con SHIFT, MUDE. Cuando le digo SHIFT, MUDE, sale un listado. FIS es el número 6. Ahí le digito la tecla número 6. Y luego le digo 0 al 9, que me muestra entonces los decimales que requiere. Y de nuevo, para ocultar, ¿qué vuelvo a hacer? SHIFT, MUDE. Presiono la tecla número 6, que es FIS. Y le digo 0 para que la calculadora otra vez me quede sin decimales. ¿Listo? En el caso nuestro, en este caso, por ejemplo, que es el SHIFT, ¿yo qué hice? Más, perdón, más 1.4, pero lo tengo configurado por acá, que en vez de elegirle por aquí arriba, porcentaje, le estoy diciendo que aumente o que reste decimales. Inicialmente, le aparecería así, con 1 o 2 decimales, ¿cierto? Pero yo no lo quiero en decimales, no lo quiero, perdón, en porcentajes, sino que lo quiero en decimales. Entonces, simplemente le digo convertir a decimales, que me muestre los decimales que tiene. Este 0, que aparece aquí al final, no lo necesitamos, entonces lo podemos ocultar. Y es 0.14. En este caso nos están diciendo que es mensual, pero si en algún caso nos dijiesen que es quincenal en pago, entonces recordemos que si este les es el interés de un mes, para sacar el interés de una quincena, ¿qué hacemos? Dividimos 1.4 dividido 2, porque en un mes hay dos quincenas. ¿Listo? Y miren acá el número de decimales que me salió. Me va a salir, si es en porcentaje, va a presentarse de esta manera, 0.07. Si lo quiero es en decimales, se va a ver de esta otra manera, 0.007. Como no lo necesitamos para este ejercicio, lo voy a eliminar para que no nos vaya a generar confusión a futuro. Bueno, eso es lo primero entonces. La tasa de interés nos la están dando mensual. Adicional, el plazo es de un año. Como la tasa está mensual y las cuotas, porque aquí lo principal es cada cuánto hay que pagar. Si la cuota es mensual, entonces el tiempo que lo tenemos en un año lo debemos de convertir a meses. Entonces se convierte a 12 meses. Las fórmulas ya las tenemos. ¿Qué nos dicen? Cuota fija mensual. La cuota fija mensual es aquí. A un valor presente que multiplica a u a i por 1 más i a la n. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a expresar esta fórmula, ¿cómo sería? ¿Listo? Esto sería igual a qué? Lo tengo acá por la velocidad que se debe manejar en estos videos cortos que dice. A es igual a valor presente. ¿Qué es valor presente? Un momento, por favor. Está muy grande la imagen. Listo. Aquí está. Despacio. Perfecto. ¿Listo? A es igual a valor presente. El valor presente son 6 millones 500, que multiplica, abro paréntesis, a la tasa, que es 0.14, que de nuevo multiplica, abro paréntesis, dice 1 más i, entonces 1 más y de nuevo la tasa, cierro paréntesis. Si estoy trabajando en Excel, ¿cómo hago para que aparezca el símbolo de potencia? Presiono la tecla Alt, Alt, y teniéndola presionada, escribo el número 94 y suelto. Que sería más o menos así como lo voy a hacer acá. Alt, la tengo presionada, escribo 94 y suelto. Y que aparece el símbolo. ¿Listo? 94, entonces para que me aparezca el símbolo de potencia, luego dice n, que es 12, cierro paréntesis, abro de nuevo, divido, abro de nuevo dos veces, 1 más, de nuevo la tasa, de nuevo aquí, Alt, 94, para que me aparezca el símbolo de potencia, multiplico por n, que es 12 meses, menos 1. Y ese dato es el que me da, en este caso, 592,214. Que si miran, es esto que está acá. Entonces dice que es valor presente, 6 millones 500, la tasa que es el 1.4, y miren que lo tengo expresado acá varias veces. Y por acá me piden el tiempo, mírenlo acá, este es el tiempo, si lo van a hacer en Excel en algún momento. Esa es la primera fórmula. Luego me dicen pago total. Pago total, ¿qué es? Es igual a qué? Dice, a cuota inicial, la cuota inicial fue de un 500.000, mirenlo acá, más, abro paréntesis, el tiempo por la cuota de amortización. Entonces me dicen que el tiempo fueron 12 meses, y esta cuota acá me aparece con todos los decimales, vamos a corregirla acá para que no quede con decimales. Para que nos quede más presentable acá en este espacio. Le quité los decimales, entonces está diciendo, cuota inicial más tiempo, que son 12 meses, por amortización, que son 592.214. Y cierro paréntesis. Cuando ejecuto esa fórmula, sea en el cero en la calculadora, eso me da 7.606.568. Y finalmente tenemos una tercera fórmula que se llama interés total. Y para despejar, tenemos también toda la información. Interés total es igual a qué? Abro paréntesis dos veces, al tiempo por la cuota de amortización, tiempo que fueron 12 meses, cuota de amortización que son 592.000, cierro paréntesis, menos el valor presente o el valor de la deuda, que son 6.500.000, mirenlo acá. Y este resultado nos está dando 606.568. Estos son los tres datos iniciales. Yo siempre los invito a realizar una tabla de amortización para verificar o para que la tengamos si en algún momento queremos estar realizando un control de nuestro trabajo. Entonces, dice tiempo, saldo inicial, tasa, que ya sabemos que es el 0.14, amortización, que son 592, abono a capital y saldo final. Entonces, tenemos acá que el saldo inicial, siempre tomemos la información del comienzo de la información, o sea, desde por acá, 6.500.000. Luego me dice, en el renglón 0, siempre vamos a trabajar con el primer dato. ¿Cuál? En este caso ya sería este saldo inicial que tenemos por acá. Bueno. Luego, entonces, vamos para la cuota 1. ¿Cuál es mi saldo inicial? Ojo acá. ¿De dónde vamos a pegar este saldo inicial? Dice, igual a este saldo que hay acá, a 6.500.000. ¿Listo? Luego me dice la tasa. Corremos lo que hay acá. Y dice, igual a 6.500.000 por la tasa que es 0.014. ¿Listo? Pongámosle color. Y me da 92.000. La cuota de amortización, en este caso, servicio constante que es que todos los meses de comienzo a final, o todos los periodos más bien de comienzo a final, van a ser exactamente iguales. Es decir, 592.214. Luego me dice abono a capital, y el abono a capital es la amortización menos los intereses. Yo pagué 592, pero este valor incluye todo lo que yo estoy abonando al capital más los intereses que he pagado. Pero yo necesito saber es cuánto abono a capital. Entonces dice, 592 menos 91. Y eso me da 501.214. Y el saldo final, ¿qué es cuál? Saldo final es saldo inicial, que en este caso son 6.500.000, menos el abono a capital, que son 501.000, dice. Igual, saldo inicial, este de acá, el de la cuota 1, menos 501.000. ¿Listo? Y acá tenemos que nuestro nuevo saldo final de deuda es de 598.000 pesos. Aquí, para que esto nos funcione y lo podamos arrastrar, debemos de fijar algunas celdas. Entonces vamos a mirar cuáles hay que fijar. Dice, 6.500.000 nos va a estar cambiando siempre. Entonces, esa no la fijamos. ¿Cuál vamos a fijar? La C19, en mi caso, que viene a ser la tasa. ¿Para qué? Para que cada que me calcule los intereses, los intereses, el saldo inicial siempre se multiplique por la tasa, que es 0.014. Y voy a fijar la amortización. Bueno, en este caso ya está fija. ¿Cómo se fija? Usualmente usted la tendría así. ¿Qué le digo? Presiono la tecla F14 para que siempre la amortización se mantenga igual. Y luego, ¿qué voy a hacer? Selecciono todo esto y arrastro hasta la cuota número 12. Y como por allí le quitamos los decimales, acá vamos a tener una diferencia de dos pesitos. Como ya esta primera explicación la vimos, vamos a quitarle a esto el redondear para que nos desata la tabla de amortización. Ustedes no lo tienen que hacer, yo lo estoy haciendo es para efectos del ejercicio. Y miren que acá mi tabla de amortización va a ser, porque ya le quité por allá unos decimales, que no quería que se me vieran en la presentación. ¿Listo? Miren que es fija de una celda, que siempre el saldo inicial se va a multiplicar por la tasa y que la cuota de amortización exactamente va a ser la misma. Miramos acá estos intereses, toman el saldo inicial y siempre va a ser por la misma tasa. Esa sería la tabla inicial. Luego me piden unas sumatorias, cuáles valores debo de sumar. La tasa, es decir, cuántos intereses pagué y el abono a capital, que es decir, cuánto era mi deuda. Para verificar finalmente que tenemos que convertir acá, o que construir. Yo lo tengo repetido, no es necesario repetirlo, pero prefiero tener una parte y es, mis intereses y lo que yo debía, yo pagué en general con intereses 7 millones 106. Pero recordemos que teníamos una cuota inicial de 500 mil. Entonces, el pago total de, en este caso, una motocicleta fue de 7 millones 606 mil 570. Espero este tema les haya quedado claro. Un abrazo muy grande.